En el puerto pesquero de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, existe preocupación sobre los efectos del fenómeno del niño. Quienes se dedican a la pesca aseguran que a esto se suma la delincuencia como otro de los graves problemas que deben enfrentar. Por eso están a la expectativa de las decisiones de las autoridades. Regresan de alta mar aún con pesca, pero están conscientes que aquello que los golpeó económicamente en el año 1982 y en 1997 podría repetirse. Por eso todos los días esperan noticias alentadoras de cómo está comportándose la temperatura del océano Pacífico Y sobre todo, ¿qué dicen las autoridades respecto al fenómeno el niño que está en desarrollo? Hay que estar prevenido, lógicamente, porque si no nos prevenimos nos va a coger esas cosas y vamos a estar en la deriva, como ocurrió en la época pasada. La gente aquí vive del día, del día, y a lo que venga no se sabe. Y si no sale no se come. Hay que esperar a ver qué pasa. Son los entendidos en la materia de zarpar e ir a las faenas a mar abierto. Es el puerto pesquero de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena, donde manifiestan cuáles son las consecuencias del fenómeno natural en este sector de la producción. Por la temperatura el pescado ya sale prácticamente casi cocinado en una de las ocasiones. El pescador tiene que llevar suficientemente hielo para poder darle mantenimiento. ¿Pero a qué se refiere con que las especies se alejan de la superficie? Es a esto. Con el fenómeno del niño, la mayoría de especies se encuentran con temperaturas de 29 a 27 grados y migran, dejando así los 100 metros de profundidad. Y optan por algo más frío, que son las temperaturas que van de 25 a 20 grados, llegando así de 150 y hasta más de 200 metros de profundidad. Lo que terminaría con pérdidas económicas. No se sabe que mañana lo que pueda pasar, hermano, porque ahorita hace sol, mañana puede hacer lluvia y el clima cambia y usted sabe que el agua, cuando el clima cambia, el agua se pone toda una esturdia también. El INOCAR, que realiza con otras instituciones el monitoreo constante de lo que sucede frente a la costa ecuatoriana, indica que hay que estar preparados para lo que pueda pasar en los próximos meses. Se espera que, de acuerdo a los parámetros que tenemos al momento, y se ha ido desarrollando el calentamiento, que se comporte en algo parecido al niño 97, 98. Los pescadores artesanales en la provincia de Santa Elena están preocupados porque, a más de los posibles efectos del fenómeno del niño, tendrían que enfrentar otro inconveniente, que es la delincuencia que los está golpeando desde hace varios años. Que está prácticamente, que aumenta día a día y que el pescador se siente atemorizado. Son dos cosas que van a dar prácticamente a la desaparición del sector pesquero artesanal. A estas dos variantes se enfrentarían quienes trabajan y viven de la pesca en el país, por lo que están a la expectativa de lo que traiga el mar y también las nubes, y lo que puedan llevar para alimentar a sus familias, informó Charlie Pizar.